¡Llegó a Caguas, la casa del aguacate relleno! Guasabara Cuisine, con la mejor comida criolla y caribeña. Búscanos en Facebook, Guasabara Cuisine, 957-9840. Mmm, mira, pensando cómo le puedes alegrar la Navidad a todos, Nesquik y Toll House te pueden ayudar. Participen feliz y dulce Navidad con Nesquik y Toll House, que podrían ganar un premio de mil, un premio de quinientos o un premio de doscientos cincuenta dólares. ¿Cómo puedes participar? Entra a la página de Facebook Nesquik PR y registra dos pruebas de compras o más de la variedad de los productos participantes, también por correo o en las aceptaciones promocionales. Participa hoy y esta Navidad, déjale a Santa una galleta, un Toll House y un rico vaso de Nesquik. Concurso termina el 3 de enero. Más detalles en Facebook Nesquik PR. Nosotros vamos a una pausa, esto es Puerto Rico Gana.